El edificio de la Junta Y presentar una obra emblemática y muy paradigmática de esos cambios Como fue Canto para una semilla, una obra para el conjunto nuestro, Isabel Parra Un violonchero, un contrabajo y una relatora Basado en las décimas autobiográficas de Violeta Parra En esta obra musical que era una secuencia de canciones muy bellas Se cuenta la propia historia de Violeta Parra Y eso lo hicimos acá en este edificio Con la nueva canción chilena cambia lo que se conoce como música popular chilena De raíz folclórica Los chilenos nos apropiamos de Latinoamérica, de la música latinoamericana para expresarnos Violeta Parra crea una canción de las más bellas Como Volver a los 17 con un 4 venezolano Eso es un símbolo de la adquisición de parte de este movimiento De muchos instrumentos latinoamericanos para poder hacer música Somos una especie de eco de lo que fue Pero realmente la nueva canción chilena ha dejado una escuela No solo acá sino en toda América Latina Y también en lugares del mundo muy distantes Esa situación que se crea ahí con un periodo en que hay diálogo entre partes de posiciones políticas distintas Hay un diálogo y un respeto fructífero Da realmente esperanza de que se puede enfrentar cambios y enfrentar soluciones Pensando justamente en ese proyecto de país Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.